Cuatro años. ¿Te dolió poco o mucho? Poquita. ¿Te dieron un chupete de premio? Sí. Desde el lunes 21 de enero, los niños de 3 y 4 años ya forman parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Para los más pequeños, algunas de las universidades y unidades educativas que funcionan como puntos de vacunación se han transformado en coloridas áreas infantiles. Las enfermeras y enfermeros han cambiado sus batas y uniformes por pintorescos disfraces. Fue bastante emotivo, ¿no? Los chicos estuvieron disfrazados de superhéroes. Adicional, dábamos un chupetito y un dulce a cada niño que recibía, en este caso, la vacuna y estaban súper contentos. Un ejército de héroes, princesas, hadas e incluso grandes y amigables dinosaurios son los encargados de transformar el incómodo pinchazo en una experiencia agradable para los infantes. Esta decisión fue buena, casi no hubo lloros, los niños muy contentos, se dejaban vacunar. Tuvamos la decisión inclusive de no tener los coolers visibles, ahí tenemos siempre en los puntos de vacunación, los escondimos. Hubo una buena aceptación. Este fin de semana vacunamos a más de 1.800 niños de ese rango. Los niños están siendo inmunizados con la vacuna china Sinovac y deben recibir su segunda dosis 28 días después. En Ecuador, con corte 20 de febrero, cerca de 13.5 millones de personas han recibido la pauta completa, lo que equivale al 77% de la población total, y más de 3.7 millones de personas han recibido la dosis de refuerzo.